Tenía muchísimas ganas de publicar por fin mi primer curso completo de performance. He estado las últimas semanas trabajando y recopilando información para agruparla toda en un solo curso y poder presentárosla de una manera fácil de consumir. Este curso está diseñado para jugadores de cualquier nivel, ya que hablo sobre herramientas y hábitos diarios que cualquier persona puede incorporar en su día a día para mejorar la habilidad cognitiva y por lo tanto mejorar la habilidad dentro del juego. El curso es completamente gratis y fácil de consumir, con pequeñas cápsulas de 2 a 3 minutos donde explico un concepto o herramienta nueva y luego os doy unas tareas para que practiquéis lo que hemos hablado y podáis aprenderlo. En total habrá 7 unidades de contenido sin contar la introducción y las conclusiones finales y lo que es mejor, vuestro progreso en el curso quedará guardado y podréis continuar con él siempre que lo necesitéis. En este curso vamos a aprender tanto herramientas que ya he hablado en el canal, profundizando en ellas y aprendiendo conceptos más avanzados como herramientas nuevas sobre las que nunca me habéis oído hablar. Ahora os dejo un pequeño tráiler del curso que han editado los compañeros de Kaiko, la plataforma donde lo he realizado. Bienvenidos, mi nombre es Mariani Manov, mejor conocido como Blink. La segunda herramienta que os voy a presentar para gestionar mejor el tilt y el estrés es un mental checklist. Esto lo utilizo con mis jugadores en partidos largos, donde hay que jugar un gran número de partidas, donde gestionar la fatiga y el estado mental es de tremenda importancia. La meditación cambia por completo la estructura física de nuestro cerebro, mejora nuestro tiempo de reacción, nuestra atención y nos enseña a gestionar mejor nuestras emociones. Un jugador profesional está constantemente alternando entre su zona de aprendizaje y su zona de rendimiento. La fibra es importante para la habilidad cognitiva, ya que las comidas con fibra, como las legumbres, contienen un índice glicémico bajo y hacen que la liberación de la glucosa sea nivelada. Recuerda, lo más importante no es la intensidad, sino la consistencia. Bueno, es hora de dejar la teoría y pasar a la práctica. ¿Cómo podéis acceder al curso y empezar a practicar? El curso es completamente gratuito y para poder acceder a él, simplemente deberéis registraros en la plataforma de Kaiko. Una vez que ya tengáis cuenta en la plataforma, simplemente acudid al apartado de paths y encontraréis mi curso. Según avancéis en el curso, vuestro progreso quedará guardado y podréis acceder a las tareas que menciono durante el curso. Abajo en la descripción encontraréis el link para acceder a la plataforma de Kaiko. Espero que podáis acceder y echarle un vistazo al curso, ya que he dedicado mucho tiempo y esfuerzo en él, y creo que de verdad podríais sacarle un buen provecho. Por favor, dejadme abajo en los comentarios y en redes sociales qué os ha parecido el curso y nos vemos en el próximo vídeo.